¡Suscríbete al canal! Manny, tengo que esperar a que el profesor me lo entregue. ¿Qué tenés? No me ven nada raro. ¿Por qué estás tan feliz? Quise que vinieran porque voy a estrenar. Y las voy a poner a estrenar a ustedes también. ¿Cuál es el misterio? Esperen, yo me pongo mi estreno. No. No puede ser, no puede ser. Miren. Me voy a casa. Bueno, y esto es para ustedes. Ay, ¿qué es eso? No me puedo creer. ¿Qué es? A ver. Amiga, perdón, pero yo no me aguanto la cuñada. Dale. No. Qué lindo. Me encanta. ¿Cómo les dije de mí para ustedes? Amiga, me encanta, es adivino, pero yo no creo que con estas tetotas le sirva. Ay, deja de ser boba. No, por lo menos en estetas yo no tengo nada. Pero bueno, con mi pelo me basta. Bueno, el caso es que no se lo van a medir aquí, mejor se van para sus casas, se los miden allá y ahí miramos qué hacemos. Porque el día de mi boda todo tiene que salir perfecto. Y hablando de boda, siempre pensamos que era Sari la que se iba a casar primero. Y estábamos segurísimas de que iba a ser con Mateo, después de ese noviazgo tan lindo de cinco años. Ay, sí, amiga, qué tristeza, cuéntanos. No hablemos de eso ya, tema superado, nada que ver. Ya estoy en una etapa buena de mi vida, estoy feliz, contenta y además los tengo a ustedes dos. Ay, sí, te queremos, Sari. No estás muy feliz por mí. Sí, amiga, demasiado. Ya no siendo más, les voy a pedir el favor que, por favor, que lo primero que hagan cuando lleguen a la casa sea medirse el vestido. ¿Ok? ¿Listo? Es más, vamos. Chao. Chao. ¿Y cómo te pareció el vestido que nos dio Susy? Pues a mí me encantó, pero yo no sé si a mí me sirva. Pues es que con estas tetotas. ¿Será que no lo medimos ya o qué? Sí. Vamos, démonoslo. No sé, eso me queda como un poquito suelto. Ay, me queda demasiado apretado. Ay, no, deja de ser exagerada. ¿Y cuál es la sobadera? No, no sé eso. No, es que no es ser exagerada. Yo no voy a ir a ese matrimonio. Ay, no. No, no, no. Será mejor una revolución. ¿Por qué vale más el valor? Cada que me miro en el espejo y no siento temor. Hoy. Si imperfecciones nos marcarán quién soy. Chau, chau.